Me dio mucho gusto conocerlo y me gustó mucho platicar con usted. Es una persona muy interesante. Gracias por sus consejos. Cuando gustes, aquí estoy para lo que necesites. Ay, muchas gracias. Qué buena onda es. Oiga, en agradecimiento a esa plática que tuvimos y a los consejos que me dio, dos años, tan rápido. Violeta, ¿qué es esto? ¿Qué haces en la cama con este tipo? Es mi novio. ¿Qué? ¡Pero si yo soy tu novio! No, no, no. Tú eres mi sugar daddy. Eres mi patrocinador. ¿Tú crees que te amo? No. Solo te utilicé para que me pagaras la renta, los gastos del departamento, la comida, la escuela y las cosas de mi novio. Eres una mala crack. Fuera. ¡Largo de aquí que si te muerdo me te voy a partir la cara! Te vas a acabar en el hospital. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Llégale de aquí! ¿Qué te haces? No voy a volverte a pagar la escuela ni la renta. Me perdiste, Violeta. Ay, qué pena. No sabes cómo sufro. Nadie es como tú. Hay muchos. Adiós. Y hasta nunca. ¿Has quedado sin patrocinador? Para lo que me preocupa. Patrocinadores hay muchos. Viejos rabo verdes sobran en este mundo. Así que ven. Ven y bésame de nuevo antes de irme a la escuela. Es un placer conocerte, Violeta. Las amigas de mi hija son bien recibidas en mi casa. ¿De dónde eres, Violeta? Familia, ya llegué. ¿Vamos a comer? Qué rico huele. Ah, perdón. No sabía que teníamos visitas. Ella es Violeta, papá. Es mi amiga del colegio. Violeta, un placer conocerla. Un placer, señor. Bueno, pueden comenzar a servir, por favor. Gracias, mamá. Gracias. Aprovechito, ¿eh? Aprovecho. Gracias. ¿En serio? Ay, gracias. Qué linda. Entonces, pa, ¿cómo te fue? Muy bien. Logré cerrar unos negocios y tengo que regresar a la oficina para firmar algunos contratos. ¿Tú qué tal? Muy bien, pa. En el colegio, ya a punto de terminar la preparatoria. Yo también. De hecho, su hija y yo estudiamos en el mismo salón de clases. Aunque yo todavía no sé qué carrera tomar en la universidad. Estoy pensando algo así como negocios internacionales. Negocios internacionales es muy buena carrera. Sí, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe de negocios? ¿Qué consejos me puede dar? Te tengo buenas noticias. Sí, a ver, ¿cuáles? Ya sé quién nos va a patrocinar el departamento y todos nuestros gastos. Un viejo que no es tan viejo, pero que sí tiene un buen de dinero. Ay, eso es muy viejo. Dale, 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 dale. Vas. Edgar, en primer lugar. Vaso, segundo. Rigoberto, tercero. Ellos tres competirán en la segunda eliminatoria. Los tres primeros lugares de las diez eliminatorias nos representarán en los Juegos Nacionales. Una hora de pesas, ¿no? Va. ¿Qué? Dos. Una de cardio, una de pesas. De ahí en la empresa a trabajar. Vamos, loco. Y vamos en el próximo. Va, va, va. Nada mal, no eres feo, tienes dinero, eres elegante y moderno. Ay, te mandaré de solicitud de amistad a tu perfil social. ¿Violeta? Ah, es la amiga de mi hija. ¡Me aceptó! Ya aceptó mi solicitud de amistad del papá de mi amiga. Ya mordió el anzuelo. Hola. Gracias por aceptar mi solicitud de amistad. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya en casa y a punto de descansar. Qué rico. Yo también ya estoy en mi camita. ¿Sabe? Me dio mucho gusto conocerlo. Y me gustó mucho platicar con usted. Es una persona muy interesante. Gracias por sus consejos. Cuando gustes, aquí estoy para lo que necesites. Ay, muchas gracias. Qué buena onda es. Oiga, en agradecimiento a esa plática que tuvimos y a los consejos que me dio, le invito un café. Conozco una cafetería que hace unas malteadas muy ricas. ¿Qué dice? ¿Qué haces? Revisando unos correos, pero ya terminé. ¿Cómo te sientes? Ay, mal. Siempre me siento mal. Esto de las hormonas me pone mal todos los días. ¿Qué te ha dicho la doctora? Lo mismo de siempre. Aunque me tomo los medicamentos, voy con la psicóloga y hago todo lo que las dos me dicen, yo me sigo sintiendo igual. Mi amor, gracias por estar conmigo en estos momentos tan difíciles para mí. No me respondió el mensaje. A lo mejor no es ese tipo de hombres. No es un sugar daddy. No, 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 mi amor. No creo que ningún hombre se resista a tus encantos. Tú solo tienes que seguir trabajando y lo vas a lograr. Porque tú sabes mover hasta la roca más sólida. Así es que no me decepciones porque este es el sugar daddy que necesitamos. Sí, sí, sí. Hola, mi amor. Oye, este ruco sí que es un buen pez. Tiene un buen de lana, chofer, autos de lujo, casa bonita y es empresaria. Hace fertilizantes biodegradables con exportación a Canadá. Obvio tienes una citagonal, ¿verdad? No, todavía no. Mándale otro mensaje diciéndole lo del café. Mejor debería decirle que venga a mi departamento, ¿no? Porque entre más sufrida sea uno, más vulnerables se vuelven los hombres. Y caen redonditos. Este cae porque cae. Y si no, dejo de llamarme Violeta. A ver, mándale un mensaje. Hola, ¿sabe? Me siento muy mal por haberle invitado un café. Lo siento, no fue mi intención incomodarlo. Yo entiendo que no puede y no hay problema. Discúlpeme, no lo vuelvo a molestar. ¿Pasa algo? No, todo en orden. Es solo un mensaje que me llegó a mi perfil social. Un mensaje de una mujer, ¿verdad? Sí, pero nada que ver. Jamás le sería infiel a mi esposa. Y menos con esta mujer. No me incomodaste. Yo no te pude contestar. Pero si sigue en pie la invitación, acepto. Solo como agradecimiento. Sin malos entendidos. Ya me respondió. Creí que este iba a ser diferente a los demás. A ver, abre el mensaje. A ver qué te dice. Dice que sí acepta tomarse un café conmigo. Y dice que sin malos entendidos. Mi vida, aceptar esta invitación fue tu primer error. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, mi amor. Así es que adelante. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos vemos hoy en el Café La Sirena, que está en la Colonia del Valle. A las 8. Ahí estaré. Soy muy puntual. La vas a ver, ¿cierto? Sí, en la noche. Cuando somos infieles, la regla de oro es no enamorarse. Puedes salir con muchas mujeres, amigo. Tener mil aventuras. Por eso sí, no te enamores. Ya te dije. Nada que ver con una aventura. Solamente vamos a ir a tomar un café. Me dijiste que era una cafetería, no un bar. Ay, perdón. Yo creí que era una cafetería. Pero si quiere, vámonos de aquí. No, no. Me parece perfecto el lugar. Es bonito y bueno, ya estamos aquí. Bienvenidos. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? Como yo no tomo cerveza ni nada que contenga licor, tráigame una limonada con agua mineral. Aunque tenía muchas ganas de una malteada. Pero aquí no venden, ¿cierto? No, señorita, lo siento. Bueno, ni modo. Para mí un whisky en las rocas, por favor. Enseguida. Gracias de nuevo por aceptar venir, señor. Es usted muy amable. Tengo mucho que aprenderle. Mucho. Los años hacen la experiencia, Violeta. Quiero aprenderle mucho. Enseñame todo lo que usted sabe.